¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a hablar sobre esta página de Saverin o Grupo Saber Integrarse No sé si sepan, pero esta empresa se dedica a traer los productos de cine o a hacerlos, no estoy muy bien enterado de ese pedo pero son los que le venden los productos a Cinemets o al Cine Rojo, como le quieran decir O sea, ustedes compran un vaso, una cubeta en Cinemets abajo fíjense y dice Grupo Saber Integrarse o en un costado, no sé Y esta página, ya se las había mencionado hace un año, más o menos cuando salieron los productos de Alice a través del espejo y les había dicho que en esta página te mostraban como spoilers entre comillas, se le puede decir así sobre los siguientes productos pero hay algo interesante o sea, en esta página dejaron de actualizar desde hace un chingo hasta pienso, no sé qué, desde que se las mostré dejaron de actualizar vean, como lo último que subieron, no sé cómo decirlo pero está desde Sin Sajo, Star Wars, Snoopy, Deadpool, Zootopia Kung Fu Panda 3, Batman v Superman, El Libro de la Selva de hecho, antes de que salieran los de El Libro de la Selva yo ya había descubierto esta página aquí me espulearon sobre lo de Civil War, Angry Beards aquí está Alice a través del espejo, X-Men, Tortugas Ninja 2 Warcraft, la Era de Hielo, el Choque de Mundos y lo último que subieron fue Buscando a Dory o sea, aquí dejaron de actualizar este desmadre no sé por qué habrán dejado de actualizar esta página pero vean, tú le dabas a, no sé, Buscando a Dory y quiero saber qué productos van a salir y la página como que, o sea, te mostraba como solo un modelo si se le puede llamar así o sea, te abría un archivo PDF sobre ese producto tú puedes descargarla o, no sé, hacer lo que quisiera y aquí tú podías ver como todo este desmadre, ¿no? te decía la sinopsis, que ya se estrenaba la distribuidora de la película todo eso y vean, aquí te mostraban como ese pedo te mostraban como una referencia de lo que viene siendo el producto final te muestran como el material de algunos de sus productos ya sea vasos o cubetas, tamaños y todo ese pedo aquí tenemos los de Warcraft el vaso no viene siendo el que salió como definitivo o sea, combinaron como estos dos modelos que tenían de ejemplo y se hizo chidillo están los de X-Men Apocalypse que no salieron cubetas ni el vaso no es nada parecido al que se da con Cinemets el otro era metálico y pues sí, pueden hacer esto ver como todo ese desmadre y pues les dejo como esas páginas por si les interesa meterse a ver qué pedo vamos a enviarle un mensaje a Saberin aquí abajo les voy a dejar el link de su Facebook díganle, sope, dice que publicas algo en tu página web para ver qué pedo para ver si vuelven a publicar todo ese desmadre para estar más al pendiente nosotros, ¿no? así que ya saben, eso ha sido todo comenten qué les pareció este video dejen su like, comparten, suscríbanse aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo hasta la próxima, hijos chao 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 chao